Amigos de Expresate Morona, Santiago, saludando al licenciado Cornelio Sacaquirín, maestro jubilado, quien junto con otros colegas no habían recibido los beneficios propios de la jubilación y esto lo han venido arrastrando desde hace algún tiempo. Cuéntenos cómo está la situación actual de ustedes. Un cordial saludo de parte de la coordinadora de maestros jubilados, mi estimado señor periodista Alfonso. Quiero agradecerle por permitirnos una vez más contarle a la sociedad de acá, de nuestra provincia y Cantón en particular, el viacrucis que tiene o que venimos teniendo los maestros jubilados. ¿Cuántos maestros? A la presente fecha, a nivel de país, somos cerca de 16 mil maestros hasta el año 2020 que todavía estamos luchando para que la autoridad presente. Este gobierno de turno nos haga efectivo el pago de nuestro incentivo jubilar que nosotros entendemos la situación financiera que está pasando en el país desde hace algún tiempo atrás y hemos aceptado en bonos, pero ni siquiera en bonos se nos está haciendo efectivo. Mire, el seguro, que también es la otra institución dentro del ámbito financiero, nosotros le hemos planteado al gobierno que el instituto cumple los bonos, el BIES, el banco del instituto, pero no se está haciendo efectivo. Es decir, los compañeros que ya recibieron su bono, ya recibieron la dación de pagos, los compañeros han tenido que verse forzados, vender a la empresa privada, a los inversores privados, perdiendo hasta el 80% como penalizaciones. Le pongo un ejemplo. La penalización que el BIES, que es la institución que en penalización nos cobra un porcentaje más bajo que el ente privado. El ente privado cobra el doble de lo que nos cobra, debía cobrar el BIES. Para ponerle en números, si el BIES nos cobraba 3.500 de penalización, la empresa privada nos cobraba cerca de los 4.000 dólares de penalización, o hasta 4.000 dólares. Entonces, mire, en esta última fase, después de haber pasado este vía cruz, le decía, de validación de la carpeta, desde el distrito, a la zonal, a la planta central del Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Finanzas, que es la última instancia, hemos tenido que estar caminando. Hay compañeros que todavía tienen que cobrar el incentivo jubilar en efectivo. ¿Por qué? Porque estos compañeros ya cumplieron más de 70 años, y según la ley dice que estos compañeros deben tener su pago en efectivo. Todavía están esperando. Compañeros que son de mi época, que nos jubilamos en el mismo año ya, la validación de la carpeta de estos compañeros está en ese vía cruz. Hasta la presente fecha, todavía no encontramos una explicación lógica, real, de que estos compañeros tengan la posibilidad de que sus carpetas sigan avanzando en estos procesos, en los diferentes ministerios, para que finalmente tengan la posibilidad de decir, en algún momento, sí me van a dar ahora los bonos. Mire, espero que en los próximos días el señor gobernador nos escuche una vez más, nos permita tener un diálogo con él. ¿Para qué? Para hacerle conocer de estos particulares. El señor gobernador nos ha ayudado, nos está dando la mano. Ayer que tuvimos también la reunión con el señor jefe distrital, también nos dan esa apertura. Pero el problema que nosotros nos damos cuenta, que las autoridades nos dicen, tenemos que esperar que nos respondan. Si ese tenemos que esperar que nos respondan, les pedimos un poquito más de compromiso a las autoridades, que se apresonen de nuestro problema, para que efectivamente se abra ventanas o puertas de diálogo en los ministerios de educación, de trabajo, para poder nosotros finalmente saber en dónde se debe o en dónde tienen que solucionar los problemas. De tal suerte que el día de la semana pasada, el día 15, se hizo una marcha en Quito. Una marcha que lamentablemente, por mi situación de salud, la delegación de Morón a Santiago es la primera vez que no estuvo presente. No quería poner en riesgo a los compañeros y compañeras, entonces yo me disculpé públicamente con nuestra dirigencia nacional. Pero ahí no es mucho la aspiración, o nosotros vamos a seguir en la lucha, porque las autoridades finalmente no nos quieren atender en nuestra situación. También hicimos la gestión en el distrito, para que a su vez así mismo tengamos la posibilidad de tener una información real y cierta. Y esto estamos esperando para que las autoridades, una vez más, nosotros habíamos planteado que de una forma coordinada se unan las autoridades. En este caso se una el señor gobernador, se unan los señores jefes distritales, y nos ayuden a encontrar ya soluciones definitivas. ¿Cuántos maestros de esta provincia están? A nivel nacional 16 mil, pero ¿de acá cuántos? A nivel de provincia somos 170 maestros, incluidos los del año 2020. Todavía no sabemos la base de datos del año 2021. Es decir, los bonos era como haberles dado cheques en blanco, ¿sí? No necesariamente. Cuando ya un maestro recibe los bonos, hasta que se haga efectivo, él recibe un pequeño interés. Mire, ese pequeño interés nos ha permitido de alguna manera tener una pequeña esperanza. La esperanza real y cierta era que el 10 nos compre los bonos, pero no fue así. Como digo, se tuvo que vender pagando un porcentaje de penalización mayor. En algunos casos, los compañeros, como dice, peor es no tener nada, si es que ya se tiene siquiera el dinerito que nos debería destocar. ¿Cuánto tienen que esperar? ¿Cuánto más? Esa es la pregunta que siempre le hacemos a las autoridades. ¿Cuánto más tenemos que seguir vegando, tenemos que seguir padeciendo, porque a la edad que tenemos nos están pisoteando nuestros derechos? ¿Los bonos le entregaron el régimen de Lenín Moreno o de Guillermo Lazo? Ya, mire, aquí hay una historia. En el tiempo de la llamada Revolución Ciudadana, cuando nos decían que todo esto se va a transformar y se va a cambiar, efectivamente eso dejaron haciendo. Transformaron, pero transformaron a perjudicar al docente ecuatoriano en general. En la vigésima de la Constitución dice que nosotros los docentes, cuando nos retiremos ya al descanso, por haber cumplido en la parte de tiempo y servicio, nosotros, o por verdad, perdón, tenemos derecho al incentivo jubilar en efectivo. En ese tiempo, recordará, había dinero de sobra, pero el gobierno, faltando cinco días para retirarse, como ya terminar el periodo, dejó firmando un acuerdo ministerial que nos perjudicó a la mayoría de compañeros desde los años 2017, mayo, en adelante. Es decir, nos sacaban del incentivo jubilar de este beneficio. Por eso es que se vino dando atrasos y atrasos y atrasos, y finalmente se cambia de gobierno, se va conociendo en la historia lo que ha pasado con la Revolución Ciudadana, y el dinero no hay. Entonces, mire, ese es nuestro mayor, nuestro mayor, ya no sé ni qué palabra ponerle, como, porque nosotros no entendemos, en este país habiendo tanta riqueza, y siendo gobernados por estas autoridades, que en el caso del gobierno pasado, se comprometió, él firmó que había un presupuesto de 200 millones para que se pague a todo el grupo hasta el año 2018, de todo el país, incluidos compañeros que fallecieron, incluidos compañeros que tienen prioridades, salud, enfermedades catastróficas, pero ese dinero con este gobierno presente, nadie responde en dónde está ese dinero. Mire, hemos estado golpeando las puestas a través de nuestra dirigencia, como le manifiesto aquí a las autoridades, para que nos ayuden a canalizar, nos ayuden a recabar la información, a solicitar a los diferentes ministerios y los funcionarios que están dentro de estas carteras de Estado para que nos atiendan en el camón de los jubilados de la provincia en particular, y acá de nuestra ciudad. Hacemos votos porque la suerte de los jubilados cambie y puedan finalmente cobrar esos beneficios. Muchas gracias, licenciado. A usted, mi estimado señor periodista. Muchas gracias. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.